Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la página web ufopolis.com. Bueno, para mí es un placer estar con todos vosotros. Hoy vamos a tratar un tema que sé que os gusta mucho, que es el tema de los círculos de las cosechas. Vamos a hacer un pequeño top 10 de algunos de los mejores círculos de las cosechas aparecidos a lo largo de la historia. Y bueno, pues vamos a hacer este top 10 en base a la complejidad del diseño y también al significado, en base a ese mix, tanto diseño como significado. Bueno, vamos a empezar con un caso que a mí me encanta, que apareció el día 28 de agosto del año 2002 en Crooked's Soleil y bueno, para mí es un círculo perfecto para empezar porque, pues imaginémonos que alguien quiere negar el fenómeno y quiere exponer que todos los círculos de las cosechas son falsos y bueno, pues realmente cualquiera puede hacerlos. Bueno, el problema que tiene este círculo de las cosechas de Crooked's Soleil de 2002 es que para hacer este diseño habría que pasar por el centro de la figura alrededor de 300 veces, como mínimo. Y el problema es que el centro de la figura está totalmente impoluto, no lo ha podido tocar nadie, no se ve ningún tipo de sendero de que haya entrado o haya salido nadie, es decir, es un Crooked's Circle imposible de replicar si no se hace realmente desde el cielo, si no se hace a gran altura. Y es que igualmente necesitaríamos pasar por el centro para hacer cada uno de los ángulos y cada uno de los arcos que tiene este círculo de las cosechas. Bueno, ¿cómo está hecho? Pues está hecho de una manera fascinante porque es una cuadrícula, como podéis ver aquí en el dibujo, pues es una cuadrícula y tenemos en esa cuadrícula diferentes curvas logarítmicas. Esas curvas logarítmicas forman cuadritos y esos cuadritos, algunos están tumbados y otros no. Bueno, pues la gracia es que los que no están tumbados están formando como una especie de espiral de ADN, además se ve perfectamente como está girando la espiral de ADN y también como se ven las cadenas de aminoácidos unidas en el centro. Entonces, bueno, pues es un Crooked's Circle espectacular y a mí la verdad es que me parece increíble empezar con él. Es el número 10. Vamos a por el número 9. A este le vamos a llamar la galaxia. Bueno, apareció el día 4 de julio del año 2002 cerca de Stonehenge. Este círculo de las cosechas apareció por la mañana, primera hora y algunos investigadores habían sobrevolado la zona y resulta que no habían visto absolutamente nada. Pero a la hora ya había ocurrido que había aparecido este círculo de las cosechas. Esto me pasó a mí personalmente en el año 2012 que también sobrevolaron unos investigadores un campo en Woodbrook y, bueno, pues a la hora ya había aparecido ese círculo de las cosechas. Es decir, no daba tiempo a estos... si hubiese habido gente que hubiese querido falsificar todo este diseño, no les habría dado tiempo. Entonces, bueno, volviendo al diseño del año 2002, 4 de julio, Stonehenge. Es espectacular. Su tamaño es de más de 255 metros de largo. Está abarcando una extensión similar a cuatro estadios como el Santiago Bernabéu y, bueno, pues lo que está representando es una especie de espiral, es una especie de galaxia. Es una representación preciosa de galaxia, como si fuese una flor de seis pétalos con el detallazo de que esa flor de seis pétalos, en esa flor cada pétalo estaría doblándose para adentro y para afuera, haciendo un efecto tridimensional. Bueno, vamos a por el número 8. Fascinante es el hecho de ver, pues le vamos a llamar la conjunción de Venus, ¿vale? Es una especie de pentágono, como podemos ver aquí en la fotografía. Una especie de pentágono que tiene a su vez dentro, pues un montón de pentágonos en forma de estrellas de diferente tamaño. Bueno, es fascinante, apareció el día 18 de julio del año 2003, también en la provincia de Wiltshire, y es una representación de los ciclos de Venus. Realmente, Venus y la Tierra, bueno, pues Venus va con su rotación alrededor del Sol y la Tierra, pues también, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Venus y la Tierra están uno detrás del otro y resulta que cada ocho años se repiten ciclos en donde, pues están en el mismo sitio. Esos mismos sitios están formando una estrella de cinco puntas. Y parece que el fenómeno de los círculos de las cosechas, además de hacer un seguimiento de todos los movimientos de la Luna, también hace un seguimiento de los movimientos de Venus con la Tierra. Bueno, fascinante es el 8 y fascinante es el 7. Yo lo he llamado la maravillosa mariposa. Es increíble porque es una serie de circunferencias con un punto de fuga en el centro y ese punto de fuga, pues, se va, bueno, pues, podríamos decir, va haciendo intersección con esas circunferencias. Bueno, el resultado es una mariposa preciosa, geométrica, también incluso con sus antenas, es decir, la representación es clara, pero a la vez está hecha de una manera muy geométrica, ¿no? Bueno, esta figura engloba mucho con todo lo que son los, bueno, pues, los círculos de las cosechas que se pueden llamar figurativos, que están haciendo una metáfora de algo o que están dando un mensaje en un lenguaje muy entendible para todos los seres humanos. Mariposa realmente funciona como transformación. Yo os lo digo sinceramente que el mensaje es muy potente, ¿no? Porque evidentemente nuestro planeta se está transformando poco a poco. Nuestras vidas se van transformando cada día también, ¿no? Bueno, cada uno lo que, por supuesto, siempre lo digo, ¿no? Cada uno lo que pueda sentir cuando vea estas figuras que aparecen en los campos de cultivo ingleses. Bueno, vamos a por el número 6. El número 6 tiene mucha historia porque, bueno, pues, apareció en Eastfield el día 7 de julio del año 2007. Y, bueno, detrás de esto hay una gran historia que es que dos investigadores, bueno, pues, estuvieron allí, pues, haciendo noche, haciendo guardia, pues, para ver si conseguían ver, pues, dos, las luces o a las personas que alguna vez, pues, pueden llegar a hacer fraudes con estos círculos de las cosechas, ¿no? Y, entonces, estaban haciendo guardia con unas cámaras infrarrojas en Eastfield y resulta que a las 3 y 3 de la mañana, pues, la cámara hubo una interrupción, hubo algún tipo de interferencia y que volvió después a los 7 minutos volvió. Bueno, pues, resulta que cuando empezó a clarear un poquitín el día, habiendo estado ellos y habiendo visto que en el campo no había habido ningún tipo de incidente, ningún tipo de luz, salvo ese problema que tuvieron con la cámara en esos 7 minutos, bueno, pues, resulta que cuando ya estaba empezando a amanecer, en Inglaterra, en el mes de julio, pues, amanece un poquitín antes que aquí en España, pues, empezaron a ver que el diseño, un diseño impresionante, 320 metros de largo, de hecho, con una simbología de un OM, como la representan en la cultura hinduista y asiática, bueno, pues, había aparecido delante de sus narices y no habían visto absolutamente a nadie o a nada que lo hubiese podido hacer. Fascinante diseño, fascinante la historia de estos investigadores y fascinante también las proporciones del mismo, ¿no? Como decíamos, 320 metros de diámetro y cientos de círculos, bueno, pues, como si fuese un matasellos en un campo de dimensiones colosales, yo os lo digo porque he estado allí y el campo es impresionante. Bueno, vamos a por el siguiente, el siguiente apareció en el mismo campo al año siguiente, pero en vez del 7 del 7 del 2007, el 8 del 8 del 2008. ¿Y qué apareció? Pues un gigantesco 8, también de dimensiones colosales, también, además, con una gran cantidad de diámetro, es decir, como decíamos antes, más de 300 metros, otra vez este círculo de las cosechas. Y, curioso, porque, bueno, pues, al año siguiente resulta que, cuando nosotros estamos en Inglaterra, vemos que, pues, los agricultores, pues, se ponen a segar al campo, se ponen a, bueno, pues, empiezan a recolectar y, claro, evidentemente, pues, sigan todas las plantas, todo lo que es el trigo, la cebada, el maíz, tal. Bueno, pues, la gracia fue que, al año siguiente, las plantas donde, que habían quedado aplastadas del círculo de las cosechas del 8 del 8 del 2008, pues, habían crecido alteradas y se veía el fantasma del círculo de las cosechas del año anterior. Por tanto, a nivel técnico, también a nivel de significado, el 8 también es el infinito y en el centro, además, había una representación de los ciclos lunares. Bueno, pues, a mí todo esto me parece muy interesante y creo que debería estar en nuestro top 10, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, el siguiente es extraordinario, porque, aunque ya haremos un programa para el tema del mensaje de Arecibo y el mensaje de Chilbolton y todo esto, pues, hubo otro círculo de las cosechas con bastante significado, que podemos decir, extraterrestre, ¿no? Apareció el día 21 de junio del año 2009 en Milk Hill, que es el lugar donde también apareció el famoso titán de los Club Circles, que también tendrá su programa aparte algún día. Y, bueno, pues, apareció una especie de, no sé, no sé cómo explicarlo muy bien, es como una especie de círculo con forma de almendra. Tenía como una, bueno, pues, una lista para arriba y otra lista para la derecha, que estaban formando como una especie de sextante o una antena parabólica, pero realmente parecía un sextante similar a los que se utilizaban en la navegación del siglo XIV, del siglo XV, para ver la posición de las estrellas y su altura. Y, bueno, pues, aparece también como una serie de circunferencias indicando el sistema de la Tierra y de la Luna. Bueno, pues, lo asombroso fue que a los cuatro días se amplió el dibujo y el dibujo, bueno, pues, empezaron a aparecer como una serie de circunferencias, como si fuese una serie de planetas y también una serie de cuadros que exponían las alturas de esos planetas. Pero, ¿qué día determinado y qué tipo de planetas? Pues esto lo sabríamos en el momento en el que viésemos, pues, qué correspondencia había con el diámetro de los círculos y la posición de los planetas en un día determinado. De hecho, el 6 de julio. Bueno, pues, fue fascinante porque, además de eso, resulta que el día 29, el diseño siguió creciendo para abajo, acabó todo aquello con una distancia de unos 500 metros de largo y, claro, era muy curioso porque había como cinco líneas de las cuales salían una serie de jeroglíficos que a día de hoy todavía no han podido ser decodificados. Pero es fascinante porque esos jeroglíficos no corresponden con ningún tipo de idioma nativo de la Tierra. Bueno, fascinante. Bueno, vamos a por el siguiente. Realmente estamos ya en los tres últimos. Bueno, vamos a Woodbrook. Tenemos el diseño a partir del día 13 de agosto del año 2000. Es un círculo de las cosechas y en su interior hay 75 espirales logarítmicas absolutamente colosales. No es un círculo muy grande, son más de 90 metros, pero no es tan colosal como los otros. Pero sí es cierto que la dificultad que tiene es el hecho de que hay 75 espirales y, claro, unas van para un lado, otras van para otro y tienen intersecciones. Bueno, pues la gente que llegó a diseñar esto, la inteligencia que está detrás de esto, pues llegó a diseñar que tendrían que ser alternos para mostrar un conocimiento de un campo magnético tal y como podría generarse en el espacio. También existen teorías de que realmente esto es la representación de la razón áurea, una gran representación de la razón áurea. Pero, claro, el pueblo que esté detrás de esto, la inteligencia que esté detrás de esto, bueno, pues lo expuso de una manera elegante, perfecta, a oscuras y sin ningún tipo de fallo. Bueno, desde luego espectacular, ¿no? Estamos también, vamos para el número 2. El número 2 apareció en Edbury en el año 2000, en agosto del año 2000 y, bueno, pues es fascinante porque estaba representando también un campo magnético pero con forma de cuadrícula y con un dipolo en el centro, norte y sur. Si, por ejemplo, nosotros cogemos un montón de virutas de hierro y las ponemos cerca de un imán que sea potente, pues veremos que van haciendo como una serie de curvas, ¿no? Bueno, pues ese mismo efecto aparece representado en este fenómeno de los círculos de las cosechas en este círculo determinado, que también se ha visto luego en muchas ocasiones, ¿no? Fascinante el círculo de Edbury del año 2000. Y, bueno, llegamos al mejor, para mí, al más complejo técnicamente. Es el círculo de las cosechas más fascinante de la historia para mí. Día 18 de julio del año 2002, Wilton White Mill. Yo he estado en ese campo también y os puedo decir que está en pendiente. No es fácil, no es para nada fácil ponerse a hacer allí un diseño de estas características. Un diseño que tiene seis puntos de fuga, que tiene, está realizado en geometría de base 16 y que es directamente imposible de describir si no lo veis directamente vosotros, ¿no? Por eso estoy poniendo esta recreación que hice para la web. Bueno, interesantísimo el hecho de que en un principio apareció completo y a los dos días, pues había una parte que estaba más dobladita de uno de los lados. Y entonces, claro, lo que ocurre es que el mensaje era esos cuadros que estaban doblados, es decir, el número 28. Había 28 cuadros de torneos, ¿no? Pero, claro, la manera de hacerlo fue, pues, totalmente espectacular. Para decir el número 28, no había una manera más espectacular que esta para poder demostrar en un acto de inteligencia y en un acto de grandísimo conocimiento científico un mensaje de estas características. El número 28 es lo que quiera ser para vosotros, ¿no? El ciclo menstrual de la mujer, puede ser ciclos lunares de los celtas y de culturas, pues, centroeuropeas de hace 6.000 años, o puede ser, pues, el día del cumpleaños de alguien o un número especial para vosotros, para vuestra pareja, para vuestra familia o para quien sea, ¿no? El tema es siempre muy subjetivo, el fenómeno de los círculos de las cosechas. Tampoco quieren poner ningún mensaje a nadie. Sencillamente aparece y los científicos, pues, decodificamos, el público accede a la información, se queda con lo que quiere quedarse, le inspira o no le inspira y, además de eso, pues, le gusta o no le gusta y le da una sensación u otra, ¿no? Y ahí está un poco siempre el fenómeno de los círculos de las cosechas. Interaccionando directamente con con aquel que lo ve, inspirándole y exponiendo, pues, una sensación, una sensación. Yo siempre he pensado y con el paso de los años me voy, pues, voy teniendo más conocimiento del tema y creo que el fenómeno de los círculos de las cosechas tiene mucho que ver con una sensación que podemos tener nosotros al verlo, ¿no? Y a lo mejor hay círculos que son fascinantes, otros que a lo mejor, pues, dan cierto temor, otros que, bueno, pues, que puedes decir es una inteligencia que no es muy similar a la nuestra, otra que sí que es muy similar a la nuestra. Y es que puede haber varias civilizaciones o varias inteligencias que estén realizando este tipo de dibujos, pues, de alguna manera, previo paso, quizá, a un contacto masivo, no ahora, sino quizá dentro de 100, 200, 300 o 1000 años, ¿no? Y esto forma parte de, pues, este... darse a conocer que parece que el fenómeno OVNI, pues, se va... pues, va haciéndose en la historia, pues, en la historia del ser humano. Bueno, existen, a día de hoy, más de 8.500 diseños auténticos, yo os podría decir que podría hacer muchos programas sobre estos, voy a hacer algunos más, hablaremos de ese titán de Milk Hill del año 2001, hablaremos de esos círculos de Arecibo y de Silvolton, y, bueno, pues, espero que os haya gustado mucho, y nada más, que os espero en el próximo videoprograma, que muchas gracias por verlo, que creo que os podéis suscribir con algún botoncillo que hay por ahí, y nada más, salud y suerte. Muchas gracias y adiós.